qué onda gente ¿cómo están? aquí el episodio 2 de el RPG se me olvida el nombre Amy's the Cloud bueno, ese Amy's the Cloud ese, ese, Amy's the Cloud aquí encontramos un memorial el episodio pasado nos quedamos que tenemos que ir norte hacia los woods pero este tipo quiere subir a explorar aunque ya se murió una vez mira un cofre, oh tienes una memoria después de esto, todo sonido pasó lo que con dos el accidente el accidente bueno, ya vamos a hablar salta el agua vayamos norte allá no tenemos que este, vamos al woods a los woods apicale F3 para allá F3 no no casi me caigo para andar viendo el F3 no la picaré F8 suuuu suuuu tengo frío por qué por qué por qué hace frío ah hola ovejita adiós espera, ¿cómo se llamaba el pueblo? eh Belyan Belyan a Belyan tenemos que ir al pueblo de Belyan 3 p de J xd para el centro vayamos norte por otro lado por otro lado no se va a morir creo que tengo un lado a ver, no estoy en god otra vez god enable no te pongas god estaba viendo si lo tenía porque como no estoy agarrando palmas no estoy agarrando palmas no estoy agarrando no estoy agarrando palmas pero en esta parte donde? para la izquierda en serio? por donde si llegas? eh? como sabes ni hice porque ahí dice en el sign lo trero uy una vaquia una vaquia yo voy para el aire no vas a llegar a donde mismo eh como no? ya dan vuelta no dan vuelta no dan vuelta no dan vuelta para que es Belian que no es la ciudad esa de arena? no 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 es esa ah entonces no entonces estaba completamente equivocado es la de hielo? no yops es donde es? te dije que es para la izquierda es como un castle algo así ah ah poderes de hielo como unרה con la ciudad de madera no te preocupes los padres de y susto rs no creo no te vas a celui ha entitled archivo no no ya llegue mira que manda no esimo eso viene up para del piso de across belians clín Oh, una cabeza Oh, qué asco Se murió Dios, vente Yo no fui No, ya estoy llegando Bueno, creo que ya sé por qué no respondieron a los mensajes ¿Están todos muertos? Sí Ah, ya estoy llegando, te dije No estabas llegando, estabas muy lejos Y quítate el creativo, eh No estoy creativo, tengo Quítate el fly Pues esto estaba llegando Nunca iba a llegar Dame lo que tengo Mira, ya no puedo volar Que hay acá ¿Qué tengo ocurrido? Un strange note Tengo una nota Nos vamos a Wi-Fi Return to Wi-Fi, no ¿Qué te encontraste ahí? Una nota extraña Ah, joder Así es, sí Qué emoción Espera, ¿qué dice aquí? Danger Dark Reef is infest, travel is prohibited Este... No, pues Pues de ahí Mira No ¿Dónde estás? Pues sí, llevamos a Wi-Fi la otra vez Pero no tenemos que subir a esta montañita ¿Cuál montaña? La que está acá Estoy subiéndola ¿Cuál montaña? ¿Dónde estás? Ahí, no, no, sigue el poquito ¿Las escaleras esas? Sí, tú sigue el camino Mira, acá estoy ¿Te ves? Me caí No, no te veo Me caí por tu culpa Ya te vi ¿Qué estás haciendo ya? Acá hay una montaña Solo sigue el camino Bueno, yo ya me voy a Wi-Fi, ¿vale? Pero voy a ver qué hay acá arriba Y lo vamos a mover acá arriba ¡Ah! ¿Para qué haces eso? Yo no te hice TP Fue a los dos Vamos con Ben otra vez A llevarle a esta nota extraña ¿Quién es Ben? ¡Ah! ¿Quién es Ben? Es que no me acuerdo ¿Pero cómo vamos a ir otra vez con Ben? No creo que cambie el este Sí, tiene que cambiar A menos que sea una copia de todo el pueblo Porque Difícil No es una copia No, o sea Le puedes poner varios ¡Ah! ¿Cómo se salió? ¡Oye! No, ¿a dónde vas? Encontré una nota ¡No te muevas! Pero ¿cómo le harán para ponerle Trading... Especial... Special Trading ¡Ah! Ahí está Mira, ahí está Strange Note Nos va a dar Otro Yo leí clic derecho Y todavía quieren los tres libros Él tiene que sacar la flechita Bellion is destroyed Bellion está destruida Es peor de lo que pensé No puedo leer esta nota Pero... Pero sé que está en lenguaje Orsico Ah ¿Quiénes son los Ors... Es que dice Orsin ¿Quiénes son los Orsin? Son... Monstruos gigantescos Que no se han visto en años ¿Y cómo sabe entonces? Este... Por el idioma Es que... They are... They are these... Señor Ben Es muy viejo, ¿verdad Ben? Con estas bestias de los Skylands Que se hacen llamar Shadow March Desafortunadamente Ellos no pueden ser destruidos con Armas ordinarias Oye Ben Si quieres ir contra ellos Si quieres ir contra los Orsin Ben quiere subir Tendrás que encontrar una manera de... Deep in the Hollow Woods En los Hollow... Espera, Deep in the Hollow En los Hollow Woods Tú encontrarás el... Forest Trine Inside is a biome of... Inside... Inside is one... Adentro hay un bioma de reliquias Necesitamos cuatro de esas reliquias Para... Para adquirir cada una Te pondrán a prueba With an out of body Con una experiencia fuera del cuerpo Only the pure... Solo el del corazón más puro Podrá colectar esas... Esos sagrados artefactos Nora, ve y no sé qué dice Y el que tenga cheese también Este... ¿Dónde dice Deep in the Hollow Woods? Aquí otra vez a los Hollow Woods Ah, ¿cómo los mandan para allá? Pues que ahí está todo el resto del niño Ya se empieza a parecer un RPG Te mandan para donde mismo Siempre Acá hay que te hacen volver a la ciudad principal Luego Oh, ahora tienes que regresar por esto Ya no tienes que regresar por esto Cuando sacas algo en tu ofrego En Zelda Si vas a quitar lo mínimo, plantalo otra vez Eh, no me da nada Ya rompenlo, no te da nada Para acá Para, 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 para ¿Seguro que es para allá? Sí Esos a los Hollow Woods ¿Habrá algo todo? ¿Mhm? Uy, hay una escalera Mmm 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 ¡Ah, Incredible! Mira acá está, Jano ¿Tienes Lightblue Dino? Sí, ¿qué te da por Lightblue Dino? Sí Un Chain Helmet Uh, yo lo quiero ¿Vas a venir por él? Sí Mándate el pie ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ojo no lajan o la ccoo en esto la en el en ahora tengo el m la institución y no hay nada la actitud de este espíritu para evitar un poco piscina el el no p al lado de la hora a los colores otra vez para nosotros pero hemos hecho tres veces para ella bueno me pierdo fácilmente no sirves no servirías para un arquitecto pero ya porque el cual imagina la gente yo también me pedí en pokemon para dónde para la derecha para la izquierda no se dice agarrí melón después de los dicen dice eeeh you will find the forest shrine inside of one by me adentro hay un bioma tenemos que encontrar el forest shrine o algo así eso no es lo de hielo creo tal vez espera dice woods bellion woods entonces vamos para la derecha si es lo de hielo y estamos al este y si no es no se tenemos que encontrar algo que diga forest shrine y ya el bosque brillante es que si dijera que es un bioma de hielo deep in the wood you will find forest shrine inside is one of the biome relics no no es un biome es adentro del forest shrine está el biome relic un imperio de hielo efe y si no se la chica rechaza deberíamos de atravesar por aquí n n r n de hecho no si puede ser rechaza por ciento y allí al forex bueno no sé es algo la mitad de parada de un minuto de otro día suerte de un entregarle ayer el dv con lo que es cual palo justo el mayo por ciento cuando hay que ir a alguien para el mes y el año Se llama The Divide, creo que aquí no es Es el Forest Shrine Está deep in the hollow woods O sea, muy dentro de los hollow woods Ya, ya nos exploramos todos ¿Qué dice? The Divide, Hollow woods, Wi-Fi, Dunstan Vamos al hielo, pues Ah, hay un zombie No, no, no Ah, es que es, Pablo Hola ¿Qué dice? The Divide, The Divide The Divide Oh, mira eso Fíjate que hice Set Spam OVNI Player ¿Te te hace? Sí, también hay que ver ¿De quién? De la saco ¿Para dónde? ¿Explora? Ok Estoy bueno para eso Encontré una ovejita Si tuviera espada La ovejita Si tuviera espada Seguro Hay una cueva Hay otra cosa Seguro Recién por lo que es el grupo de colegas no sé también los segundos por lo que estamos en ese sentido ya te la vaca el tratado de que el colegio no sé ojalá hay una prueba carrera la suerte de que la programas un conflicto de google o el el grupo vamos a llevar a un nuevo este traco para salió a la luz o el conjunto tem ap todo lo que era y pp No pues, no es inalcanzable ese chest Ahí está No es inalcanzable Es Ah, hay un spawner Ah, al final del mapa Pégale, tú puedes No, estoy pegando, estoy corriendo Ah, corre, tú puedes Ah, tengo lag, lo tengo que poner en Tiny Pero no puedo porque me están siguiendo Ah, el spawner ¿De qué es? ¡Ah, de esqueletos! No, no, ya me esquinaron Ah Era puro usar el slashback Pero no Ya me quedo, voy contigo Bueno, me voy a retirar Órale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mapa? ¡Nudo! ¿Qué? Salto Ay, miren, encontré una cosa Ahí hay zombis ¿No serás tú? Ah, no, encontré a Atari ¿Quién es Tari? Atari O sea, hay otro spawner Ah, por fin Voy a llegar Todavía más arriba Voy con un Atari Voy a encontrar una casa donde estoy enseguida de los zombis Ah, unos criatos muere Hay un zombis O si viveme la casa De él Ah, tú así Ah, ah Ah Jamás me encontré Es la igualdad Tramposo No alcance Ah, tramposamente para acá conmigo Mete toda la derecha No, tengo que llegar arriba Voy a matar estos sonidos No, pues ya De un De un puñetazo me bajan toda la vida Qué chido Órale No tengo que ir más arriba Ah, ya maté uno ¿Cómo? ¿Cómo quieren que suba? Ay, otros dos zombis Uno con pala Sabía que tenía que traer mi pala Pero no Ah, se murió Oh Están esponjando esqueletos con armadura y espadas de piedra Sí Sí ¿Por qué no está esto si me termas en la casa de bien? En esto va Atari ¿Quién es Atari? Ay, quítense No sé Viven en una casa de nieve Viven en una casa de nieve Quítate cosa ¿Cuánto falta para que se haya día? ¿Qué me lo hacía día? Mucho No es cierto Ah, Atari Ah, no Atari Oye, que tienen la shiny stone, ¿verdad? Shiny stone Sí No, se me hace que es lo que estamos buscando No, es el gas Tear Que tienes Que están en chess junto con la zanahoria Ah, sí Lo necesito para dárselo al Tari Y que me dé un ladrillo ¿Qué es un ladrillo? No sé Pero me dar un ladrillo Ah, por fin llegué ¿Y qué hay? Espérate Es lo que estoy viendo Arriba Ay Abajo ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ay, es para el culo Ya me ero Ya me ero Ya me ero Se acaba Ah 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 ¿Qué hay aquí? No hay nada Ah, ya me vieron They spotted me ¿Qué? ¿Qué está esperando eso? ¿Ah? Ah Me arrincone el Altari Ah No Me arrincone Ah Órale 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 ¿Para que respawnes? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde estás? Ahora me echa todo a la derecha Oye, sí, sí Ah, sí, sí, sí y pide por si los topo donde está el de este o hasta lleno de flechas el patrón este tp ya lo vi bienvenido efe al tari que es un brin un brin sí una vez me a un gol el marta como que quieres un yo quiero un brin no sé lo que no me puede no es el bien y el pp en la vida tepe para medir a la casa los ocorrer ya lo compré y en los dos partidos no sé pero suficiente por el episodio de hoy bueno sí que si quieren más episodios no olviden dejar su me gusta en este hermoso canal para ver más hermosos vídeos para dónde estaba el spam para acá creo sí para acá ya me perdí por tu culpa por mi culpa el mapa está flotando en el aire y si te pierdes oye tú te habías dicho que te habías encontrado un mapa ¿no? mira ¿viniste con este tipo? Altari más handsome no no hola Hanson ¿qué te dice? por un quest token nos da un quest gold ¿te terminaste de grabar? no 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 no